Retornamos, preste mucha atención a la próxima información ya que el tsunami pronostica nevadas en La Paz para este fin de semana y puertes vientos en Santa Cruz. Nevadas que se van a registrar en el altiplano de La Paz, Oruro Potosí, en el sector de la cordillera oriental y bueno, en alturas mayores a 4000 metros a partir del día de hoy hasta el día, el lunes por la madrugada hay que tomar los recaudos necesarios. He emitido tres avisos de alerta, dos por vientos y uno por nevada, son prioridad naranja, el primero es por vientos en el departamento de Santa Cruz, en el Chaco de Tarija, Chaco de Chukisaca, estos vientos serán a partir del día de hoy hasta el día lunes, son de intensidad, de velocidad entre los 60 a 90 kilómetros por hora de dirección noroeste. El siguiente es también por vientos que se van a registrar a partir del día de hoy hasta el día lunes.